Ante los indicadores económicos de empleos y de turismo en el país que se han mostrado a la baja en los últimos meses, las autoridades de los tres niveles deben comenzar a reflexionar en el rumbo que debe tomar, afirmó Carlos Mendoza Davies, gobernador de Baja California Sur. California Sur forma parte del país y lo que acontece en el país, Baja California Sur es parte de ese indicador, hemos visto con preocupación cómo ha caído la generación de empleos, cómo ha caído el dinamismo económico, cómo el propio PIB turístico después de 10 años de crecimiento ininterrumpido, pues en el último trimestre ya tuvo una desaceleración y creo que es un buen momento para reflexionar a propósito de las acciones que desde todos los lados se deben de hacer, desde la autoridad en los tres niveles de gobierno, así como también la sociedad. Por su parte, en lo que le corresponde a cada una de las entidades para contribuir a la mejora de los indicadores, Mendoza Davies dijo que Baja California Sur está haciendo lo suyo. Nosotros estamos, por supuesto, trabajando de manera empeñosa, empeñada, profesional y responsable para que lo que acontezca en el país, que esperemos tenga una tendencia cambiante hacia lo positivo, no nos afecte o no nos afecte tanto aquí en Baja California Sur, cuidar el Estado de Derecho, cuidar la seguridad, seguir educando a nuestra gente, darle salud y por supuesto darle la bienvenida a todas las personas que quieran venir. Con imágenes de Ivette Pérez, reporto para CPS Noticias, Claudia Aviles.